En primer lugar, agradecerle al club, a Tigres Rugby Club, que nos apoyó a todo el equipo de trabajo. No soy el único entrenador, somos un equipo donde estamos todos trabajando para dar cierre a una etapa de los chicos, que es pasar de infantil a juvenil. El sueño que nos planteamos fue hace tres años, con Tico, Pepe, Fer, Fran y el Cabezón, de culminar una etapa de los chicos con una gira que podía ser notoria para ellos. Desde hace tres años que estamos viajando y un poco este viaje, que por primera vez viajamos tanto, son una delegación de 52 personas, que vamos en avión, jugamos con el SIC, nos esperan en la zanja, devolvemos una visita que tuvimos recientemente de ciento y pico de chicos del SIC que viene todos los años al club, y ellos nos reciben, nos alojamos, jugamos miércoles y jueves, y el día viernes estamos saliendo para Mar del Plata, donde participamos de un encuentro, donde está el Sporting de Mar del Plata, los Tordos de Mendoza y Jockey Club de Salta también. ¿Qué busca plantearse les, o inculcarles como enseñanza a estos chicos que están pasando de una etapa a otra, en este deporte que se juega en equipo? Este es un deporte que, como bien vos decís, es formador. Nosotros con Tico, con Pepe, trabajamos hace un año junto, y el objetivo principal para nosotros es formar personas, hacer las mejores personas. Sin eso, todos los objetivos son secundarios, la idea es que los chicos se formen, que trabajen en equipo, que saben que uno solo contra todo no puede, y sobre todo inculcarles los valores de rugby que a nosotros tanto nos dio, devolver un poco eso de ir para adelante, siempre trabajar en equipo, siempre ayudar al que se demora o se retrasa, y sobre todo divertirnos.